Tenemos un papel Intenta no morir Ok Venga Puto suelo Te las das de alborotador Un tiempo en el foso Te bajará los humos Miraos bien Sucios y patéticos desdichados No sois más que puercos mamando De las ubres de la civilización Ladrones y canallas ¿Y lo reconocéis? Os arrepentís y supl... Debo ir con ojo para que no den la alarma No te muevas Se da la fuga Vuelve ¡Hola! Verás a Hiki tras esa puerta Ahí guardan a los prisioneros importantes Hay más sitio Es más agradable Esas cosas A quien conozcas Lo cambia todo Hasta en prisión Gracias Mason Por todo esto Encontraré cómo devolverte el favor Cuando mi trabajo aquí termine ¿Qué pasa? No, 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 no. Vale Pero por qué me lo derribas, tío Vuelve aquí, sordo estúpido No escaparás tan fácilmente Vuelve aquí, sordo estúpido No era quien esperabas, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Creía que os habíamos erradicado Eso te gustaría, ¿verdad? Librar al mundo de todos los que no comparten tu visión Me declaro culpable Al interferir en la revolución nos has causado muchos contratiempos Esto no puede continuar Nuestra obra es demasiado importante ¿Y qué sabrás tú? Salvo las mentiras que te cuenta Aquiles Y lo que tú te crees Sé que la gente desea ser libre Y que hombres como Washington luchan para lograrlo Por favor, pero si es débil Se tambalea y tartamudea en cada encuentro Inventando lo que sea sobre la marcha Su linaje es patético Y su expediente militar aún más Podría seguir, pero tardaría días enteros Tan numerosos son sus defectos Y deficientes sus méritos Hay que ocuparse de él ¿Y de ti? Ya no toleraré todos estos estorbos Esto es lo que pasará Primero te ataremos Y te llevaremos a tu celda Mañana Irás al tribunal Acusado de conspiración para matar al pobre Georgie A lo mejor también Te endilgamos La muerte del alcaide A él si lo mataste ¿Y quién no va a creer a Charlie Por aquí? Una vez resuelto ¿Entonces? Hace todos esos años El niño del bosque ¿Eras tú? Dije que te encontraría Y lo has hecho Pero no como esperabas ¿Verdad? Sabes, todo esto podría haberse evitado Si hubieras hecho lo que te pedí Pero lo hecho, hecho está Chán, 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 chán ¿También se acordaba, eh? ¡Arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡He dicho! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, Connor. ¿No creerías que me iba a perder tu despedida? He oído que el propio Washington estará presente. Ojalá no le pase nada. Dijiste que habría un juicio. Pero los traidores no merecen un juicio. Lee y Hazan se encargaron. Irás derecho a la horca. Yo no moriré hoy. De ti no puedo decir lo mismo. ¡Ya es suficiente! ¡Andando! ¡Ah, eso no! ¡Ah, eso no! ¡Hostia! No estás solo. Solo grita cuando nos necesites. Olvídate de mí. Debes parar a Jiki. ¡Va! ¡Arriba! No querrás llegar tarde a tu muerte. Tenías que ser un héroe, ¿eh? Tú y George. Ahora verás lo que se consigue. Una caja de pino y poco más. ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Hermanas! ¡Compatriotas! Hace varios días supimos de un plan tan vil, tan ruin, que hasta repetirlo ahora... Perturba mi ser. El hombre ante vosotros conspiró para asesinar a nuestro adorado general. ¡Así es! ¡Qué oscuridad o locura le habrá movido! ¡Nadie lo sabe! Y él mismo no se defiende, no muestra remordimiento. Aunque le hemos rogado y suplicado que comparta lo que sabe. Mantiene un silencio mortal. Si él no quiere explicarse, si no quiere confesar y redimirse, ¿qué otra opción nos queda a salvo esta? Pretendía echarnos en brazos del enemigo. Así la justicia nos combina a expulsarlo de este mundo. Que Dios se ha piado de tu alma. Debo parar a Jiki. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomad por culo! ¡Maldición! Pensaba que al menos viviría un día más. ¡Qué pena! Quiero respuestas. ¿Por qué Johnson intentó comprar las tierras de mi gente? ¿Por qué Pitcairn iba a por Adams y Hancock? ¿Cuál sería el propósito de asesinar a Washington? ¿Por qué tu orden apoya a los británicos? ¿Cómo voy a saberlo? Los Templarios, Lee, el mandamás Heizan, tienen el dinero. Tienen el poder. Por eso colaboré con ellos. Es la única razón. Claro que tienen algún tipo de plan para el futuro. A mí no me importa nada de eso. Pueden cantar su canción sobre los problemas de la humanidad. Pueden hacer sus planes y tender sus trampas. No me importa. Me pagaron. Y dije que sí. No me molesté en preguntar cómo, quién ni por qué. Me daba igual. ¿Elegiste aliarte con hombres que desean privarnos de nuestra humanidad con el único motivo de ganar más dinero? Y si no, ¿qué? No soy de los que renuncian a todo por sus principios. ¿Qué es un principio, eh? ¿Puedes meterlo en el banco? No me mires así. Tú y yo somos diferentes. Tú solo eres un idiota que persigue mariposas. Yo soy el tipo de persona que prefiere una cerveza en una mano y una teta en la otra. El caso, chico, es que consigo lo que busco. Lo he tenido. Y tú, siempre tendrás las manos vacías. ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Abajo las armas! ¡Maldita sea! ¡Este hombre es un héroe! El general puede ser testarudo a veces. ¡Paparruchas! Dijo cuando le advertimos de que pasaría algo así. ¡Bah! ¡Bah! ¡Para ya! Pretendía matar al comandante. Y casi te mata a ti también. Era un canalla. También un hombre. ¡Bah! Eres coherente por encima de todo. ¿Dónde está Washington? Debo hablar con él. Se marchó apresuradamente en cuanto tu ejecución se torció. Debe de estar ya regresando a Filadelfia. Pues iré yo también. ¿Ocurre algo? ¿O no? Su vida sigue en peligro. Hicky no actuaba solo. Ok. Lo que has logrado es bastante impresionante. ¿Eso es un elogio? No me malinterpretes. Seguro que todo acabará trágicamente, pero haber llegado hasta aquí me impresiona. Ah, es más de lo que podía esperar. El pueblo ansiaba la libertad, pero temía a hacerse con ella. Ese miedo ha desaparecido. Gracias a ti. No, esto lo han hecho solos. Te restas importancia. Tú siempre has sido de corazón humilde. Hago lo que es justo, ni más ni menos. No puedes contárselo. Debo hacerlo, si no nunca estará a salvo. Está más a salvo sin saberlo. Al plantar las semillas de la duda, podrías echar abajo toda su empresa. Si Washington queda paralizado, Charles Lee atacará. Causarás lo que pretendías evitar. Caza a los templarios como debes, pero no metas en ello a estos hombres. Ahora debemos permanecer unidos. Sí, es verdad, debemos permanecer unidos. O seguramente nos colgarán a todos por separado. Eres una vez más el salvador. Debo hablar con el comandante. Ha ido para retener Nueva York. Los británicos quieren tomarla. Me temo que habrá que traer a nuestros hombres de Quebec. Una cosa es declarar la independencia. Ahora, amigo mío, hay que aplicarla. ¿Va todo bien? Son ha localizado una segunda fuente de energía. Le he pedido a Rebecca que nos busque un vuelo. Lo típico. ¿Estás ahí, Rebecca? Hay poca cobertura. ¿Puedes oírme? Bueno, me alegro de ver que funciona. Volveré a intentarlo cuando esté arriba. Vale, pero esto ya lo hacemos mañana. Que va siendo hora de cortar. Gracias.